Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy y muchas gracias y bienvenidos a un nuevo Black Unboxing. Black Unboxing que vamos a considerar de julio, ya que son las compras que he realizado en dicho mes y en el que ya hay un spoiler en internet que está en el canal de los azmanicos, Azmagames, un canal que recomiendo un montón desde aquí, son unos grandes, y mandé a estos videojuegos los mandé a su sección de compras de los suscriptores, ¿no? Así que quien haya visto ese video ya habrá visto los juegos que hay aquí, pero bueno, para el que no, aquí les voy a enseñar. Son seis juegos, cinco o diez comprados en Extra Life, una tienda que recomiendo bastante, la han actualizado hace poco y si podéis, podéis ir a buscar videojuegos, los colocáis por precio y a veces podéis encontrar gangas, como yo en este caso he encontrado cinco gangas, cinco juegos que quería tener, lo más importante de todo, comprar juegos que realmente quieras tener, ¿no? Y el sexto videojuego lo compré en el Corte Inglés, una oferta que sacaron a principios de julio, creo, finales de junio, principios de julio, y yo lo fui a recoger a principios de julio, y no es otro que un juego maravilloso, que creo que se llevó uno de los, quizás se llevó el juego del, no creo que se llamase el Joti, pero fue una sorpresa del año en el que salió, fue 2017, puede ser 2018, 2016. Y bueno, es el gran protagonista de la gran figura de Nintendo, que es Mario y es el Paper Mario Color Splash, a ver cómo se ve, así, mira, aquí se ve genial, así con la derecha, así, con las que veis pegar el reflejo, aquí se ve guay. Super Paper Mario Color Splash, también me hice con el de Wii hace poquita, hace unos meses, por cinco bretes, y nada, es un juego precioso, con una estética, ya sabéis que Nintendo no se tira por los gráficos, sino se tira por los juegos coloridos, y juegos completamente diferentes al resto, ¿no? Con una estética muy peculiar, y este está hecho todo de papel, con el, acentuando el tema de las, de los colores, ¿no? De las, bueno, de la pintura, eso es. Así que nada, un juego precioso, que está todavía precintado, hasta que no lo juegue, no des precinto, pero se va a jugar sí o sí, porque es un juego blanco, y en Wii U, que ya está, si ya sabéis, hacéis colección de Wii U, intentar coger todo lo que podéis ahora, todos los que os interesen, porque va a desaparecer como está desapareciendo en Vita, y como desaparecen muchas otras, ¿no? De hecho, si es un pedete, ha sido por esto. Espero que no, si no, cortaré esta parte. Siguiente juego, ya empezamos con los cinco juegos de Extra Life, es un juego que también para una consola de Nintendo, una consola de última generación, la Switch, lógicamente. Un juego que yo le he dado muchísima caña al PlayStation Vita, no lo conseguí en físico porque creo que no está, o lo sacó al límite de Run Games, que es casi imposible cogerse un juego, y es el juego The Binding of Isaac, este juego, lo he dicho, a que le emití muchísimas horas en PlayStation Vita, que ha salido en Play 4, ha salido en varias plataformas, en PC se hizo muy famoso, ¿no? Y este Roguelike, creo que se llama, estos de mazmorras aleatorias, ¿no? Y bueno, lo he dicho, es un juego que tiene mil, mil, mil horas, un juego que es un gran fan, el bono de la última chapa, mi gran colega, y bueno, un juego que quería tener en portátil, sí o sí, y bueno, ya que está para Vita, pues, se ha venido para Switch. Siguiente juego es de la anterior generación, de PlayStation 3. Es un juego que actúa por ahí un gran, un gran, bueno, fan, ¿no? Una gran figura para mí, un gran desarrollador de videojuegos como el Suda51, y que me faltaba en la colección. André mucho tiempo detrás de él, estaba en plan, lo cojo, no lo cojo, sé que es un juego que no es realmente casi un juego, que es como un anime, parte anime, parte película, o sea, parte anime, parte videojuego, y el videojuego creo que dura 40 minutos, lo probaré, y si eso haré el gameplay, ya que es cortito, pues, carne de cañón, y bueno, viene lo dicho, viene el juego con el video, y bueno, ya que estuaba este hombre, no sé quién me da mano metida, en la quinta hora, está dirigida por Suda51, como metió mano, pues yo me lo tengo que, o sea, me tengo que hacer con él, porque a mí me encanta Suda, y es un juego curioso, ¿no? O sea, al menos un título curioso de PlayStation 3, y exclusivo también, así que ese era el Short Piece, este vamos a escuchar el Ranko, vamos a escuchar, no, vamos a leer como se dice, Ranko Chukigimes Longest Day, más que Longest Day es el longest título, bueno, y aquí atrás, a duras penas, podemos ver los cuatro cortos que hay en el juego, más el quinto dirigido por Suda51, lo pone aquí en esta letra de aquí, y este es el opening, es lo que os he dicho, es un anime y un videojuego, subiré al canal ya que se presta a ello, ¿no? Y es un juego diferente, así que seguramente lo veremos dentro de poquito en el canal. Continuamos con el cuarto juego, volvemos a Nintendo Switch, un juego de factura española, un juego indie que mezcla poderes y plataformas a partes iguales, tiene una estética muy llamativa, muy bonita, que está hecha como con el poder de la llama, se puede decir, y que viene una signature edition que trae la soundtrack, el artbook, un pin y tres puppets, tres marionetas, y no es otro que candle, ahí está el poder de la llama, se dice, ahí se ve el reflejo de la cámara, pero bueno, lo pone ahí, es un juego que es muy peculiar, tiene una estética muy bonita, y que al parecer, tanto los puzles como las plataformas están muy bien hechos, el control está muy refinado, y no hay que enfrentarse a los enemigos, sino que a través de puzles, se derrota, o eso es lo que tengo entendido, no lo he jugado, está presentado, le echaremos un tiempo, y si podemos, tendremos algo al canal y lo abriré en el canal y tal, y se saca el unboxing, eso seguro. Seguimos con el quinto y penúltimo juego, un juego que ya jugué en Playstation 3, lo dieron en el Plus, lo intenté conseguir en Playstation 4, la edición definitiva se llama, pero está muy difícil de conseguir, y en game se encuentra, pero la caja metálica, o bueno, la caja metálica no trae caja metálica, perdón, tiene la portada y el librito, siempre os he encontrado en muy mal estado, entonces al final lo conseguí en Starlight, para Xbox One, ya que tengo Xbox One X, pues no había más exclusos para poder hacerse con él, y es el juego agarraco este de Sleeping Dogs, que ojalá algún día en los dos leíte Square Enix con la segunda parte, porque... que era Wei Shen, ¿era no? Sí, Wei Shen, es que me acuerdo del montón, lo he dicho, Wei Shen, me parezcáis de Hong Kong, creo recordad que era, nos trae... sí, de Hong Kong, Hong Kong es tu patio de recreo, nos trae un mundo abierto, un GTA a la China, y para terminar el vídeo, sexto y último juego, es un metroidvania, que creo que ha salido para todas las plataformas, para PC, para PlayStation 4, para Xbox One, para PlayStation Vita Tubos edición física, y ahora recientemente ha salido una para Wii U, pero creo que esta recientemente de Wii U, no sé si es el Limited Run Games, creo que no, creo que es de GameStop, en América, ha salido tiradas muy limitadas, ¿no? Porque en principio sí se anunció para Wii U, esta misma edición, pero como que luego se canceló, luego se atrasó, bueno, primero se atrasó, luego se canceló, y al final parece que ha salido, pero solamente en GameStop América, así que está súper especulada, y bueno, yo al final, yo creo que ha salido con la PlayStation Vita, porque me gusta tener otros juegos que pueda en PlayStation Vita, porque es la consola más desfenestrada de Sony, pero bueno, el caso es que al final me he hecho con su edición de Nintendo Switch, que también es una buena portátil, y es un juego que se presta mucho a jugar tanto en el dock como en versión portátil, y es nosotros que el Action Verge, en esta edición tan chulísima, ahí estamos nosotros, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Me toca a ello. La Action Verge, que encima este trae la banda sonora, a diferencia de otras ediciones, creo que las de PlayStation y la de Vita creo que no salen con el CD, viene el mapa, viene el artbook, ¿qué más viene? A ver, incluye juego cartucho, documental en Blu-ray producido por Chupipi, con más de 5 horas de extras, libro de arte exclusivo, pues te la duplicará con el mapa de los juegos y las localizaciones de objetos y armas, mira, ahí tiene, eso está bien, es como una guía, pero en plan rollo mapa, y la banda sonora oficial en CD, creo que esta es el único añadido de esta versión de Switch, así que bueno, en total han sido 6 juegos, 5 de, como se comentaría, de Extra Life, y bueno, hasta aquí este Black Unboxing, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias a todos por el vídeo, un fuerte abrazo, cuidad mucho y nos vemos.